3 de octubre de 2018. Hoy hace un año, hoy hace justo un año, hoy hace justo un año que el Estado empezó a revolverse contra el golpe de Estado. Hoy hace un año, hace justo un año que Su Majestad el Rey, como hizo su padre en el 81, se arremangó y lanzó un mensaje a todos los españoles. La nación en aquel momento yacía herida, víctima de una intolerable agresión. El gobierno cazaba sombras y deambulaba desconcertado. España, los españoles, estaban sumidos en la preocupación y el desasosiego. Además, la prensa internacional, particularmente la anglosajona, arremetía contra nuestro país, al que acusaba de reaccionario, liberticida y hostil a las libertades civiles. Y en mitad de toda aquella tormenta, Felipe VI tomó las riendas de la nación y le devolvió la autoestima. En un discurso extraordinariamente contundente, el Rey llamaba al gobierno a sofocar la rebelión. Decía Su Majestad que, ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. No solo azuzó al ejecutivo de Rajoy, el Rey activó el patriotismo y llenó, con sus solas palabras, la masiva manifestación constitucionalista que habría de celebrarse cinco días después en Barcelona. Hoy hace un año, hoy hace justo un año que el Rey terminaba su alocación apelando al compromiso de la corona con la Constitución, con la democracia, con la unidad y con la permanencia de España. Gracias. Gracias. Gracias.